Geri, ¿cómo estás? Nos vamos de este lado, si quieres, para no estar sobre los cristales. Gerardín, ¿qué tal? ¿De viaje a Cancún? Ay, pero espérenme. Sí, sí, ¿de viaje a Cancún? Por ahí, por ahí, por ahí me voy. Mejor no hay que decirle nada a ustedes, porque si no ahí andan atrás. ¿Dónde me di esta donación que estabas haciendo para una niña? ¿Qué tal la cámara? Ah, pues... Perdóname, mimi. Fíjate que hace unos días me contactó Jos, es una chica... Bueno, ya les conté todo en mi Instagram, la finalidad es que mucha gente se sume. De alguna manera ella, junto con su prima, creó un perfil de Instagram como un bazar boutique para poder recaudar sus propios fondos para un trasplante de riñón. Ella tiene insuficiencia renal desde hace 10 años, es una chica que tiene 30 años, muy joven. También tuve una operación a corazón abierto, entonces me contactó, me dijo que... Pues bueno, que quería que supiera yo de su bazar. La verdad es que, pues, trato de hacer lo que está al alcance de mi mano. Por un lado, obviamente, pues, le doné como muchas cosas de ropa y cosas que he utilizado dentro de proyectos para que ellas la puedan vender dentro de su... Pues de su bazar y que la gente... Y lo hice, lo compartí en Instagram porque también es importante que la gente se entere, ¿no? Porque si no... Y la verdad es que estoy muy contenta porque justo me... Ayer, bueno, estoy en contacto con ella todos los días, ¿no? Como está y estábamos... El otro día hicimos... Me cuenta que está en su hemodiálisis y le dije, ay, mañana me voy de viaje. Me dice, me encantaría conocerte. Y yo, ay, mañana me voy de viaje cuando vuelva. Me dice, ay, ¿por qué no te puedo ver en el aeropuerto? Y yo, claro. Y entonces, pues, la acabo de conocer y nos vimos aquí. Y justo me acaba de dar una muy buena noticia que una fundación se acercó a ella para poder, pues, no donarle, sino algún porcentaje dentro de este trasplante poder ayudarla. Y eso es lo que... De eso se trata, ¿no? De alguna manera creo que... Siempre lo he dicho. Si tenemos la oportunidad, pues, de esto, ¿no? De tener la atención, este... Pues, hacer cosas positivas, ¿no? De lo que esté al alcance de nuestra mano. Mucha gente... ¿Y continuarás apoyando este tipo de causas? Pues, siempre lo he hecho. Siempre lo he hecho. La verdad es que siempre... Me gusta. Me gusta hacer parte... Tender mi mano. Ojalá que pudiera ser más. Siempre lo que esté al alcance de mano en fundaciones con niños con cáncer o en fundaciones para mujeres también en estas situaciones. Mujeres maltratadas. Mujeres... Madres solteras. Creo que te digo. Si tienes la oportunidad de que la gente vea lo que haces y escuche lo que dices y por lo menos seas portavoz de algo positivo, hay que hacerlo. Y si no da esto, se lo estás enseñando a tus hijas, ¿no? Si le estás enseñando a tus hijas. Claro. Bueno, pues, yo les decía... Ya les había contado de Joss y justo que veníamos para acá. Le dije, hoy van a conocer a Joss. Ay, Joss, sí. Y Miranda muchas veces no entiende mucho, pero cómo es importante lo que ellos escuchan. Yo no le había contado. Y me dijo, ay, sí, la chica que está enfermita. O sea, y los niños escuchan todo. Absolutamente todo. Y ven lo que hacemos. Y entonces, más de lo que les podamos decir, eso es lo que nosotros hacemos. Y que puedan valorar la parte humana, ¿no? Sí, no, ellas son unas niñas sumamente emocionales y también, eso es lo que quiero, que sean niñas valientes, que sean niñas con valor. En fin, o sea, sí, pues, en general, pues, eso es lo que queremos para nuestros hijos, ¿no? Yeri, pero por otro lado, pues, te vemos más contenta, más feliz, de alguna manera. Amor, yo siempre estoy contenta y muy feliz. ¿Cuál es tu reacción sobre la revista que publicó una supuesta relación con? Mira, les voy a decir una cosa. Yo decidí desde hace bastante, ya bastantes años, o un par de años, llevar, tratar de llevar mi vida personal lo más privada posible. Sobre todo, pues, mientras sea posible, ¿no? Y entonces, ustedes lo saben, yo comparto muchísimo de mi vida. Pero lo que quiero compartir, y creo que sí, o sea, si uno no aprende de las experiencias pasadas, pues, está frito. Así que trato de llevar mi vida personal, pues, lo más privada posible, mientras me sea posible. Y así lo voy a seguir, les seguir haciendo. Les agradezco muchísimo, les interesa. ¿Podrías confirmar si... Miren, les, les de verdad que les... ¿Me dejas hablar? ¿Esta entrevista eres tú o yo? La verdad es que les agradezco mucho. Siempre el interés, siempre, siempre. Pero, pero sí, o sea, ustedes saben la postura un poco que ha tomado desde hace un tiempo. No por otra cosa, sino porque, pues, uno aprende, ¿no? Si no aprendes en la vida, pues, entonces te vuelves a cometer los mismos errores siempre. Entonces, la verdad es que tratar de llevar mi vida, mientras me sea posible, mi vida personal y privada, sí. Comparto muchísimo. ¿Cómo tomas comentarios cuando dicen, no es que anda con un estafador? Cuando tomas esos comentarios, ¿cómo los tomas, Jerry? Sí, pero finalmente sería bueno que el público conozca y de tu boca, si realmente inicias... Pues mira, la verdad, la verdad es que es lo que te digo, voy a mantener mi vida privada así, porque otra vez, nuevamente, se abre la puerta y luego, ¿cómo cierras la ventana? Lo único que te puedo decir es que ustedes soy testigo en carne propia de cómo hay publicaciones que mienten mucho, porque lo he vivido, porque ustedes saben cuántas mentiras han dicho sobre mí y sobre mucha gente. Entonces, yo creo que la gente, el público, ustedes también saben y ya, es todo lo que voy a decir. Jerry, pero no es de repente cansado el que, por ejemplo, ahorita estás abriéndote nuevamente el amor. Pues bueno, salen estas publicaciones de que supuestamente Gabriel no está de acuerdo con tu pareja. Mira, la verdad es que no voy a volver a entrar en lo mismo de toda la vida, o sea, no. Yo les pido encarecidamente que el próximo... Ya estamos terminando este 2020 que fue tan complicado para todos y si no hemos aprendido nada, es lo que les digo. O sea, de verdad, que dejen de involucrarme con terceras personas que ya no tienen nada que ver en mi vida. Por favor, ni terceras, ni cuartas, ni quintas, ni décimas. O sea, mi vida soy yo, lo que quieran saber de mí va a ser a través de mí. No, dejen de involucrarme con más que... Mira, yo creo que mi vida personal pues no le incumbe, así como su vida personal a mí pues no es de mi interés. O sea, la verdad es que cada quien lleva su vida y ustedes son los que ahora sí que nos revuelven otra vez. No tenemos nada que ver a nivel personal. Este... Yo respeto su vida, él respeta la mía. Y ya, no voy a hablar más de eso. Se los pido que ustedes de verdad dejen de involucrarme porque no tengo ya nada que ver. Mira que la revista dice cosas muy buenas. Bueno, muchas gracias. Les agradezco muchísimo otra vez. Ustedes saben que los quiero, los respeto. De repente me caen bien gordos, ¿sí? ¿A poco no? ¿A tú no? Sí. Pero... No, no, no. En el sentido de que la revista publica cosas muy duras y fuertes sobre esta persona. Ya les di la nota. Ya, ya, porfa, dejen de rascarle. Ya, ya, ya. Dejen de... O sea, que ustedes quieren así sangre y todo. Están cañones. De verdad, les agradezco muchísimo. De verdad. Y yo me tengo que ir, si no me va a dejar el vuelo. Gracias. Pero finalmente, nada más digo, ¿por qué la prensa te llega a caer mal? No, ay, esta va a ser la nota. Es un chiste. No, 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 no. Bueno, eso espero, eh, hombre. Pero... Yo les he dicho, no, yo les he dicho muchas veces... Estás calzada. No, yo les he dicho muchas veces que yo ya entendí que, pues, sin prensa no hay artista y sin artista o persona pública, como lo quiero decir, no hay prensa de espectáculos. Tenemos que hacer una sinergia, ¿no? Y si juegas, pues hay que saber jugar. Y entonces tienes que hacerte, sí, una corazón muy grande. Tienes que saber cómo manejarlo y demás. Pero nada, o sea, hemos crecido juntos. O sea, digo, ¿me caen gordos? Porque así como te puede caer gordo tu mejor amigo un día, hasta entre hermanos, ¿sabes? No, no de mala onda. Para nada, es un chiste, ¿ok? Es un chiste, sí. Pero no, la verdad es que hemos crecido juntos. O sea, ¿cuántos de nosotros, o sea, nos vemos desde hace 20 años, las caras? Y entonces sí dices, híjole. Pero bueno, sé que es su chamba, chavos. Sé que es su chamba. Y sé que entre más veneno salga, o entre más fuerte sea, o entre más amarillismo, más se vende y a la gente más le encanta. Eso, por eso está el mundo como está. Por eso estamos como estamos en este mundo. Pero bueno, al final... Pero si te estás cuidando de corazón para que no te... Gracias. ¿Te mandarás? Los quiero. ¿Sale? A mí ya... Cuidado, cuidado. No te preocupes. Les agradezco mucho, chicos. Gracias. Si ya no los veo, ¡Feliz Navidad! Pues suerte en el amor. No, sí. Dando contra el no. Suerte en el amor y el dinero. Gracias, chicos. Gracias. 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 ¿Y ustedes? Gracias, general. Claro. Gracias. Muchas gracias.